Nosotros ya habíamos solicitado con Edgar Jordan que rápidamente se haga presente una cuadrilla de vialidad provincial para que pueda bachear lo que es la Ruta 12 entre Marcos Juárez y Zaira. La verdad que el compromiso estaba, supuestamente se había demorado por una situación del clima y efectivamente el sábado han tapado los pozos, de hecho Edgar transitó la ruta y efectivamente así fue. Y no solo que bachearon esa parte, sino lo que es también la Ruta 2 desde Zaira hacia el límite con Santa Fe. Así que bueno, por ese lado estamos conformes de que nos hayan escuchado y que rápidamente hayan asistido. No ha pasado mucho más de la nota que mandamos y de las llamadas que le hemos hecho, que el compromiso estaba de antemano y como yo he dicho, hay muchos inspectores dando vuelta por zona, pero básicamente justamente ese inspector siempre ha cumplido y que no haya ido a los dos o tres días que lo hayan llamado. Algo raro había pasado, bueno no era tan raro, era el clima. Sí, claro. De hecho nosotros los intendentes también nos padecemos en nuestras localidades, ¿no? Digo, querés bachear algo y demás y te llueve un día o dos hasta que no sé que no podés seguir. Bueno, todos los problemas que tenemos y de hecho hoy en Elvio fuimos a la reunión de comunidad regional que se hizo en la localidad de Cruz Alta, así que desde Inbrevilla a Cruz Alta fui muy despacito viendo qué es lo que habían bacheado, qué es lo que habían tapado, todo lo más grande o gran parte de lo que es la ruta está bacheada y falta muy poquito, que de hecho vi las máquinas en la banquina de que le faltaba tapar a algunos que no eran, digamos, de gran magnitud, pero que si sigue pasando el tiempo sí se van a hacer de gran magnitud, ¿no? La empresa Borcón es lo que toca en esta ruta 6. Es buena empresa, siempre te lo digo porque los vi trabajar y son buenos esos, sí, sí. Es buena empresa, la verdad que desde que hicieron la ruta de 58, la de Valdicera, han quedado por zona y bueno, para nosotros ahora, al no tener el ente ruta 6 que era la que bacheaba, la que cortaba el pasto en las banquinas y demás, bueno, este año es como que a partir del año pasado en realidad es una situación de que teníamos que empezar a canalizar todo, absolutamente todo por vialidad, costó destrabar ciertas cuestiones, pero estamos ahora, creo yo, por un buen camino, primero porque todos los intendentes hablamos de lo mismo y eso es importante. Quería aprovechar, no podés hacer algo que nos sirve a todos para ver si Borcón, que es una muy buena empresa y que ganó la licitación acá, puede avanzar un poco más, a ver cómo la podemos pelear en vialidad, a ver si podemos terminar el aeródromo, Marco Juárez, que es el único que tenemos en toda la zona, ¿te das cuenta? Sí, es un lugar muy importante para todo, es como vos decís, Nelvio, es para la zona, ¿no? Y necesitamos que ese aeródromo, que no me acuerdo muy bien cuando se ha hecho el compromiso, digamos, de repavimentar, que, mire, creo que corrió la misma suerte que el tramo urbano de Irreville, fue un compromiso, llegaron otros tiempos, llegó un cambio de gobierno, quedó todo, digamos, como ahí en la puertita y no terminó de salir. Y hay algunas cosas que se están reactivando y es un tema departamental que tenemos que reactivar, que es ese aeródromo. De hecho, por ejemplo, la ruta de acá de Irreville, el tramo urbano, yo le diría que hace tres años que le estamos preparando para decir que algún día venga la levante entera, no solo una acomodada por arriba, sino que es importante, sino que cada rato se va a ir acomodando por arriba y la verdad que eso no es barato tampoco, ¿no? Recibí la feliz noticia la semana pasada de que en realidad ya había firmado con la empresa que salió ganadora de la licitación para que dentro de aproximadamente un mes, un mes y medio, comiencen en definitiva a levantar el tramo urbano de acá de Irreville para hacerla de hormigón, que para nosotros, Nelvio, es muy importante, de hormigón, porque sostenemos de que no se puede más con este asfalto seguir así, que cada dos años vemos cómo que se levantan los bordes, cómo se hacen los pozos y demás. Así que, bueno, han aprobado eso y calculo que estará lo de Marco Juárez también, pero lo vamos a averiguar, me comprometo en averiguarlo y que claramente, como usted dice, es importante para todos. ¡Gracias!